Durante una gira de trabajo por Chimaltenango, el presidente de la República, Jimmy Morales, junto al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, inauguró hoy la reposición de dos tramos carreteros, uno entre los municipios de Santa Polonia y San José Poaquil, y otro entre Patzitzia y Patzum, con el cual, dijo, se beneficiarán a no menos de 117 mil habitantes del sector. Estamos a un 60% de ese periférico, que va a salir hasta acá por el kilómetro 74 y nos llevará hasta el sector del Tejar. Solo esa obra va a costar cerca de 400 millones de quetzales y lo estamos haciendo y lo estamos logrando porque ustedes nos han apoyado. En este año y el próximo año, Dios mediante, estaremos incluidos en ese periférico e invirtiendo casi 800 millones de quetzales en caminos y en carreteras de aquí de Chimaltenango. Luego de 20 años de no recibir el mantenimiento correcto, se iniciaron hoy los trabajos de reposición vial que facilitarán el acceso a la comunidad de Santa Polonia y San José Poaquil, del referido departamento. Morales indicó que era un privilegio poder estar presente en las primeras acciones de este trabajo que estaba en el abandono. Está proyectado para 12 meses, pero esperamos ser que sea antes. Acuérdense que el verano es el que hay que aprovechar para que entre junio ya deberíamos tener esto terminado. ¿El costo de la obra es de esta obra? No, no lo tengo acá, pero son 10.23, 24 millones. El proyecto reparará 10.6 kilómetros de la ruta antes mencionada. También adecuará la sección de terracería existente, con un ancho de rodadura de 7.20 metros, hombros a cada lado de 1.60 metros y cunetas tipo L de 1 metro, donde sea necesario por razones de drenajes. De igual manera, el jefe del Ejecutivo participó en el comienzo de la rehabilitación de la cinta asfáltica entre Patsitzia y Patsum, la cual beneficiará aproximadamente a 100.000 agricultores indígenas. Las carreteras nos van a servir para que todos los cultivos que ustedes hagan puedan llevarse a Guatemala y aquí lo puedan ejemplificar bien, al Salvador lo más fácil posible. Según autoridades del CIF, la primera fase de esta obra constituirá 13 kilómetros de carretera y tendrá un costo de 32.2 millones de quetzales. Además, detallaron que es un apoyo directo al sector de cultivo, particularmente de verduras. Sin embargo, la espera tuvo sus resultados. ¿Por qué razón? Porque simultáneamente a este evento se está llevando, ya se llevó a cabo, ya se adjudicó también, el evento de Patsum a Godínez. Otro proyecto que en breve lo vamos a adjudicar, que es Patsitzia a Catenango. Otro proyecto importante. Para DCA TV informó Noé Pérez.